Bienvenidos a VIP, la revolución épica, la revolución que está impactando en el mercado de Perú, de Latinoamérica y del mundo entero. Así que siéntete cómodo, siéntete bendecido y por favor pon mucha pero mucha atención estos siguientes minutos porque esta información que te voy a compartir puede impactar la vida como impactó en la mía. Así que bienvenidos, bienvenidos a la industria del Network Marketing con expansión de Perú para el mundo. Sí, como escuchas, no de otros países y al final Perú, sino tenemos la oportunidad de ser pioneros en Latinoamérica y en el mundo entero. Así que bienvenidos a la industria del Network Marketing. Ya tenemos a Erika Prinsen, que él es el CEO fundador, nacido en Alexandria, Virginia. Empresario desde los 9 años, él tuvo la iniciativa de entrar en el mundo de las ventas, en el mundo del emprendimiento. Top earners, según la Business for Home, uno de los 8 personajes, uno de los 8 líderes más influyentes en tener impacto, en ayudar y transformar a más personas en convertirse en líderes. Más de 27 años de experiencia en el multinivel, logrando construir organizaciones de hasta 500 mil distribuidores a nivel mundial. Esa es una locura, muy pocas personas realmente lo pueden hacer. La compañía tiene oficinas en Utah, Estados Unidos. Su lanzamiento mundial se realizó el 11 de noviembre del 2016. Por otro lado, tenemos al señor Adam Lázaro, quien es el gerente de Sudamérica, quien es un empresario e inversionista, es un networker profesional. También está regulado y legalizado acá en Lima, Perú, que tiene sus oficinas fiscales, en Alfonso Uncarte, 1428, oficina 206. Estamos a toda la ley, declarando la Sunat, tiene su RU, toda esa información te podemos alcanzar. Solamente escríbenos al WhatsApp o déjanos tu comentario. Bueno, ¿cuál es nuestra misión y visión? Es causar un impacto mundial y ayudar a miles de personas a disfrutar de una excelente calidad de vida. Y cuando se habla calidad de vida nos referimos tanto a la salud, tanto a lo económico, tanto a lo emocional. A eso se refiere hoy por hoy que nosotros estamos enfocados. ¿Y cuál es nuestra filosofía? Mejora tu salud y gana por compartirlo. Así es. Bienvenido a la nueva revolución en la salud. ¿Qué es nuestro producto? Es una cápsula, no solamente una cápsula, es la más completa en el mercado, la más completa del mundo. ¿Para qué sirve? Para dar energía, regular el peso, nutrición y buena salud. Como usted puede ver, todos los ingredientes naturales que tiene nuestro producto. Y que cada uno de ellos contiene diversas vitaminas, diversos aminoácidos, diversos recursos que nuestro organismo requiere para tener una vida saludable. ¿Qué nos dice? Que una cápsula al día te cambia la vida. Así es. Una cápsula al día te cambia la vida. Tenemos certificados de garantía como la FDA, el JALAL, COSER, Ministerio de Salud, DIGESACA en Perú, la vida. Ahora sí, ¿cómo participamos? ¿Cómo podemos ser parte de este proyecto? Tenemos dos formas aquí en Perú. La primera es comprando un pack personal de 64.90 centavos de dólar. Y que contiene, nos va a entregar 50 puntos de binario, 50 puntos para el negocio, para el plan de compensación. Una caja que contiene 30 cápsulas, más tu oficina virtual y tu código, tu ID internacional. Porque recuerda, tú este negocio lo puedes hacer en 160 países. Así como me escuchas, en 160 países. Y tenemos el otro pack de 114.90 centavos de dólar, que es el pack familiar. ¿Qué beneficios que te da este pack? Te da 75 puntos de volumen, más 15 puntos de volumen en binario. También te da dos cajas de producto, un total de 70 cápsulas, más tu oficina virtual, tu ID internacional. Muy bien, ahora sí entramos a algo delicioso, algo que me encanta, algo que me emociona y me hierro de la sangre a compartirle. Porque es uno de los planes más poderosos que he podido ver en el mercado hasta el momento. Así que prepárate, señores. El primer bono, tenemos el bono de inicio rápido, que te paga, ojo, escúchame bien. Te paga un 50%, sí, un 50% por cada persona que tú traigas directamente al negocio. Como vemos el ejemplo, tenemos acá una persona que inició con 50 puntos, el pack de 64.90, otra persona con el pack de 114.90. Efectivamente, vemos los 50 puntos por el 50%, tendremos una comisión por esa primera persona de 25 dólares. En la siguiente persona, vemos que tenemos 37.50 centavos de dólar de ganancia. Sumando, tendríamos 62.50. Imagínate, con dos personas, al incorporar al negocio, ya estás prácticamente recuperando tu inversión con tan solo el primer bono. Ahora, imagínate los siguientes bonos. Vamos al segundo bono, el bono binario, que te paga el 20% del equipo menor. Es decir, construiste tu lado izquierdo con 400 puntos y el lado derecho con 500. ¿Qué pasa? La compañía te va a pagar un 20%, que sería 80 dólares de residual. Ahora, ¿qué nos pide requisito? Que mes a mes tenemos que mantenernos activos con una caja de productos, o sea, con 64.90 centavos de dólar. Como el un equipo es menor y el otro mayor, hay un diferencial que sería de 100 puntos. Esos 100 puntos pasa al banco de espera para la siguiente semana. Y también nos dice que máximo podemos ganar este bono hasta 25.000 dólares por semana. No sé tú, pero para mí 25.000 dólares ganarse por semana es muy, muy, muy bueno. Así que prepárate, porque este bono binario también es extraordinario. Siguiente bono. Tenemos el matching bono, que te paga 5 generaciones semanales también, imagínate. Tenemos, ¿cómo son las generaciones o niveles que lo podríamos llevar? Primero vamos a entender eso. Primero, primer nivel son todas las personas que tú incorporaste directamente al negocio. Segundo nivel, esas personas que he incorporado directamente al negocio vendría a ser tu segundo. ¿Cómo se ve acá? Tu tercer nivel, cuarto nivel y un quinto. Te paga desde un 20% tu primer nivel y desde el segundo nivel hasta el quinto un 10%. Este bono es poderosísimo. ¿Por qué? Porque ahora te voy a explicar. Mira, ¿cómo así? ¿Cómo así funciona el matching bono que te paga 5 generaciones? ¿Qué dicen? Mira, por tu primera generación tú vas a recibir el 20%. Es decir, si tu líder de primera generación está ganando mil dólares, recibirías 200. Si tu líder de primera generación ganaría 100 dólares, recibirías 20. De menor ciudad. Correcto, ¿se entendió? Listo. Segunda generación, el 10%. Si tu líder tiene ganancia mil dólares, ganaría 100. Igual en la tercera generación, cuarta y quinta, porque es el mismo porcentaje. Pero ahora quiero hacerte un ejemplo. Quiero hacerte ver y que te pongas y que te visiones con cuatro líderes. Que busques en tu entorno solamente cuatro líderes. Con cuatro líderes que estén ganando mil dólares, tú vas a recibir 200 dólares residuales por cada uno de ellos. En total sería 800 dólares residuales que te vas a generar semana tras semana. Ojo, mira qué va a pasar. Ahora, como ya tienes los cuatro líderes ganando mil, hay que enseñar a esos cuatro líderes que también ganen mil dólares cada uno. ¿Para qué? Se va multiplicando. Serían 16 personas. De cada uno de ellos ganando 100 dólares, tendrías 1,600 dólares residuales. Ahora, si esos 16 invitamos a, ayudamos a que completen cuatro cada uno, serían 64. Estarías generando por esos 64, 6,400 dólares residuales semana tras semana. Si ayudamos que esos 64 traigan a cuatro, serían 256 personas. Generarías 25,600 dólares semana tras semana. Ahora, si ayudamos que esos 256 traigan a cuatro, generarías un chequecito de 102, 1,400 dólares. Sí, ayudando a cuatro personas a ganarse mil dólares. Yo sé que tú te visionas y yo sé que se puede hacer. Imagínate todo su bono. Y no es solamente que vas a cobrar los 102, sino vas a cobrar todo. Ojo, porque te paga hasta la quinta generación. Sumando, tenemos 136,800 dólares de manera residual. Ojo, de manera residual. Solamente de este bono. Solamente de este bono. Imagínate si sumas a las personas directas que has traído a tu equipo. Si sumas el bono binario, imagínate lo potencial. Vamos al siguiente bono. Un bono de carro que te da hasta un 500 dólares mensuales. ¿Y cómo es que funciona este bono? Estén reconsumiendo mes a mes un pack familiar de 114.90 dólares. Y a la misma vez que esos cuatro líderes tengan cuatro a cada uno, o sea, 16 en tu segundo nivel. Tú estarías ganando el bono de USD 500 dólares al mes. Más el binario, más el matching bono. Imagínate. Y bueno, ¿cuál es el requisito? Como ya te mencioné, que cada uno de todo el equipo, de todas esas personas que van a entrar al bono de carro, tienen que consumir 114.90 dólares mes a mes. Y el segundo requisito es que tienen que presentar la tarjeta del carro a tu nombre, más una foto tuya con el carro. Así que prepárate que este bono es fantástico. Y bueno, tenemos nuestro otro bono que también es un cheque bien, bien grande. ¿Y cuál es este bono? Es el bono global del 2% mensual. Es decir, ¿cómo funciona este bono? De toda la ganancia que tiene la empresa de manera internacional, se reparte el 2% de esas ganancias entre los líderes que han cumplido estos requisitos. ¿Cuál? Primero, ser rango diamante, consumir mes a mes 114.90, tener el equipo menor del binario con mínimo 7.500 puntos. Déjame decirte que en la compañía solamente hasta el momento existe un rango, y es el rango diamante. Y para ser diamante necesita esta cantidad de puntos, así como mis mes. Eso es el único rango que tenemos hasta el momento. En verdad, este bono es extraordinario.